Yo tambien Te pagaste al grupo o algo Ah no pero, pero crees que Que Julissa Pues quítalas de tus estados bobo Se enojen si Escuchan que dice este cabrón Pues quítalas de tus estados bobi Me la mandate Mario Ahí te la manda perdón Bueno mejor no lo pongo esta Tony solo quítalas de que Los puedan ver Cuanto le costaba Ya se loco Ahí te la mando mal Ah me mori loco Ay yo me andaba muriendo ahí Si estas un pendejo Si Picho del tono Si Ya vamos Bueno pero tu se acompaña No 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 Wtf Loco porque eso no es tan cabrón No lo vi tan fuerte No lo vi tan fuerte Andame una vez Hay marca ya bro No 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 Mario Jajajaja Perdón wey perdón Que pedo de contigo Me reí como todo, me reí como Bobby Lo siento Me reí como ¿Quién fue el pendejo? Hay gente aquí eh Si cayó Cayó toda una squad ahí No mames, periodos contra la squad Aquí enfrente tengo, no tengo ¿Qué está haciendo este cabrón? Un botardo Un botardo A no ser que estuvieran las...